Su paz se vio interrumpida cuando el 8 de septiembre de 2002 recibe la noticia de la muerte de su padre. Una partida que la dejó muy impactada. Y como si ese dolor no fuera suficiente, un año más tarde su mamá es diagnosticada con Alzheimer. Motivo suficiente para volver a radicarse en Bogotá. Tomó una decisión muy, muy importante, muy fuerte, pero la hizo con toda convicción y con los cinco sentidos. Porque ella se dedicó básicamente a cuidar a mi mamá los últimos años de su vida. Se dedicaba mucho, o sea, estaba casi todo el tiempo ahí, muy en función de su mamá. Eso no quería decir que no saliera así, sí salía. Su mamá enfrentó esta dura enfermedad durante siete largos años. Mónica siempre estuvo al cuidado de ella. Sin embargo, Díaz, madre e hija tuvieron una fuerte discusión y las consecuencias fueron tristes. El gran remordimiento que mi mamá tiene con mi abuela es que ella era una persona que, por supuesto, por su condición, no respetaba los espacios y no respetaba, pues, que Mónica estaba ocupada trabajando. Entonces, entraba al cuarto y le decía, Moni, ¿necesitas algo? No, Lita, no te preocupes. Moni, ¿necesitas algo? A la cuarentena vez, porque se le olvidaba, se había preguntado, Moni, le dijo, no, Lita, ya te he dicho que no. Entonces, ella sintió que le había hablado un poco fuerte y al otro día Lita no volvió a hablar. El autorreclamo que se da por no haber tenido la paciencia suficiente, porque el cansancio es el cansancio, pues, obviamente, le dio particularmente duro y sí, lo conversamos. El 20 de junio de 2011, su mamá murió. Eso fue el acabose para la brillante libretista. Mónica se refugió más aún en el cigarrillo. Pero una cosa que sintió con enorme amor para ella misma, fue decir, la acompañada hasta el último segundo. Cuando la mamá se fue, seguramente el cuerpo soltó y empezaron a aparecer todas las cosas que aparecieron y pasaron. Un mes después del fallecimiento de su mamá, en medio de la tristeza, Mónica comienza a enfrentar una constante tos. Ella creía que era consecuencia de fumar. Jamás imaginó que los médicos le diagnosticarían cáncer. El cigarrillo era su refugio en medio de la tristeza y también fumaba cuando estaba muy feliz. Mónica imaginó que esa pasión le llevaría a la muerte. Más picaron cáncer en los pulmones. El estado ya era avanzado. Así las cosas decidió encerrarse en su casa a esperar su momento de morir. Cuando mi abuela muere, ella se empezó a sentir ahogada y todos pensábamos que estaba somatizando la enfermedad de mi abuela, porque mi abuela efectivamente murió ahogada. Cuando ella va al hospital y descubre que tiene una enfermedad terminal, ella toma la decisión, se entrega a su enfermedad. Entró al hueco negro a los diagnósticos. Entonces sigues con resonancia, con TAC, con radiografías. Primero fue el hígado, encontraron una pepita en el hígado. Y después siguieron más y más. Y entonces la encontraron en el pulmón y más y más en el cerebro. ¡Gracias!